Como la ven amigo? Aqui andamos en el cafetal con Carlos Hey Alberto, si ves este video yo se que vas a conocer aqui Los palos de cerro, la finca de la isla El changa tambien Animal, si ves este video a ver si adivinas donde Alla ven carrera, mira Ahí va la tilla ardilla, ve Esta es una ardilla borcinda Miren Prato de no pasar por aqui babo La isla Por aqui te hubieras venido por este camino O bueno, veniste por ahi un poco Mas alla para que hagas el meiche Se acabaron los palos De pepeto Palos frutales Los grandes palones de cedro Que habian aqui Miren aqui habia un palon, ese que esta alli Ahi miran Habia un palon Grandote Pero grande Y aqui Todos los palos de cedro los volaron Miren Ya ven Y esto cuando Miren este palo como era No hombre un palon Gigante Pero cuando son gente de billetes Las que los compran A ellos no les dicen nada No vaya a ser uno de pobre babo No de pobre el bote va a parar Si Si Miren Otros grandes palones de cedro Solo de aqui para arriba hay 3 o 4 palones Que han volado Alla esta otro Alla hay dos Como unos No o no Como unos cuantos No osea que directamente Ya le arrancaron un pedazo de corazon Un pulmon Si Le da un pulmon a Si Porque practicamente Esos palos son Reliquias No Un Ambito aqui bien fresco babo Si Bien oscurito era Como se miraban animales miren aquí están dos palones, ese de allí y el otro de allá, ese y este, eran dos palones grandotes miren ahí está el otro, miren solo aquí cuántos hay, uno, dos talados miren estos grandes palos de zapote mira Oscar, este gran palo, miren, más de un metro de grado, sí, mira, te imaginas cómo era de grande este, y aquí cómo han de haber sacado los, increíble de grandes, sí, hombre, y aquí está el otro, miren, venía ahí este otro palón, aquí hay uno, dos, tres, hay varios palos y sin necesitarlo de qué lado, vamos a ir por dentro vámonos aquí vámonos por dentro, pues a ver, ahí para aquí puro, ejercito puro mira qué bonito es estar aquí, tenemos tiempo de no pasar, vamos ey, y ya está la caña ya naciendo aquí, ojalá y se ponga bonito no, esa ya creció, ya no sé, ya no sé ajá, ya no sé seca ajá a menos que lleven unos cabritos y un comacho ajá, sí ajá, sí mira, yo tenía años, pero años de no pasar aquí ajá mira Alberto, aquí ya no hay nada, oíste ya no se mira nada ni pepetos, ni paternas, puros palos de café, sin café pero dile que hay leña para venir, porque todos los palos se están ahí, cuando venga Alberto, vamos a venir a buscar un buen manojo de leña, para ir a penas como antes ahí miren amigos, aquí los pájaros, se oyen los pájaros, aquí salen las cotuzas, venado, gatos de monte, hasta un canguro vi un día de estos o ratón grande ajá, un ratón grande, igual que un canguro así como este ajá, miren los animales que se hayan aquí grandes y tú ajá ajá, cabal ahí está ahí está ¿es bravo? no ¿dónde lo vamos? aquí o allá aquí vamos es que miren, yo al chucho le tengo miedo miren, aquí está ¿cómo se llama? Terry Terry Terry, borcindo bonito está el perrito buscando leña sí ahí bien es que vamos para la casa pero le digo, vamos aquí ahí para ver cómo está ahí para allá usted es hermano conmigo, ¿verdad? sí ah, va, mucho gusto entonces el cabal se conoce en el hablado sí, hombre no, hombre, es que sabe a la gente le gusta ver esto, mire como los pájaros los pájaros los animalitos a veces salen los tecolotes están en esos palos así como es el zapote sí, ahí está ajá ahí viene dice, miren cosas bonitas sí, cabal mire este mira vos un limón, mira miren amigos este palo de limón o será lima vos vamos a ver lo vamos a probar ah, lima es ajá miren amigos cómo huele sienten va es para que vean que aquí sí hay siempre les hemos dicho no corten los árboles porque los árboles son los que los dan el aire puro mira, yo una vez andaba vagando por aquí, mira iba allí vean, desarrillito y por aquí me cayó un puño de saber que pero me dio una gran chica, punta salí corriendo porque no había agua hoy hay agua aquí, mira ajá me gustaría ver un animalito bonito por acá para enseñártelo a bañarme, tío miren este otro palo que está aquí ese es un palo grande y viejo y miren se lo echaron esta quebradita que va aquí abajo es de un riachuelo que viene de un pozo es un nacimiento bacar miren el pocito que veía arriba ajá fíjate que al echar chímbolos ahí viven sí, porque este no se seca no se seca y estamos como en el pocito de arriba y estamos en invierno además de ese pocito que está allí ¿qué te puedo decir? hay una vertiente de agua ¿verdad que sí? un tipo fango que sale ¿cómo estamos? ¿está bueno? ¿está bueno? lo que queremos ahí está bueno miren estos son cañales que se hacen miren un coyote va allá o sea es un chucho pero se llama coyote es un chucho que se llama coyote es un chucho ajá no, te acordás cuando veníamos antes nosotros salíamos a buscar ardillas, conejos ahora no mira quiero que veas algo aquí vamos a ver quiero que enfoques esto aquí vamos a ver que ha visto Carlos por aquí algo que se movió tan rápido aquí que fue poco lo que lo pude ver pero aquí vamos a ver paciencia amigo ya, a ver observa bien que por aquí se movió es del color de la tierra por ahí se va a mover aquí se metió fíjense no está ahí está aquí ya va a ver hasta que está de aquí aquí creo que está en esta área ok voy a limpiar aquí para que la puedas ver vamos a ver vamos a ver lo que vio Carlos aquí que yo no vi vamos a ver vamos a ver por aquí va a salir esta pequeña sorpresita vamos a ver es del color de este de juco vamos a ver no sé esconder por aquí a ver si ya se encuevo también vamos a ver que fue lo que vio Carlos que estoy impaciente porque estoy viendo que es lucera y todavía no miro nada pero desde chico fío dejó los se corrió es como una tipo que ahorita algo así es del color de este sacate ajá pero no está fíjate no está no está mira no te esperas no está no está mira no está aquí está la cuevita mira aquí está la cuevita ajá aquí está un cuevo mira ahí está la cuevita mira aquí es donde dice Carlos que es el cuevado miren ese es un palito levanta ese palito ve ahí está la cuevita ahí está donde se metió miren ahí está la cuevita un animal es una de este color de este color de este color de esto así amarillito se colió de allá se metió en medio de esa hierba yo lo limpie y ahí se metió así que vamos a ver que más hallamos por ahí esto es lo que encontró Carlos miren nada más aquí lo disponemos a cruzar un cañal cosa seria miren miren allá está nuestro amigo miren ¿cómo estamos vos? ¿tranquilo? ¿tranquilo? está bien ahí llega pues aquí al rato venimos a comer mango al rato venimos a pear mango sí hombre salud no ve aquí pureza aire limpio estos palos de mango mirá vos ah están en pequeños vos acá hay un montón de grandes y cuando veníamos a pasar por aquí al rato de los ganches estaba este es ciruela vos sí es ciruela vas ciruelitas vamos tal vez más allá allá miren miren nada más aquí anda una gallina porcindas ve ahí anda la gallinita miren en el campo que galán no más que aquí el gato monte se la devana una gallina monte miren nada más cómo está en estos tiempos aquí miren así se mira ahora aquí miren tiempo mira qué bonita se ve la loma aquella vos pues no te digo pues que cruzábamos por todos estos lados aquí miren como me gustaría tener una casa allá arriba en esa loma si hombre mirad allí me gustaría tener una casa chulada ¿vado? si porque te digo y los maracuyá que ya tienen ya están cargando miren Carlos como miran los manguitos miren con ganas de bajárselo ¿vas a pear? también te lo viste para tanto y alto hombre veniste más adelante vamos a ir maduro con chilito y sal ¿vado? sí ahorita ya van un poco los piernos que hay ya no hay mangos piernitos me acuerdo aquí cuántas veces pasamos por estos lados mira buscarlo aquí está un palo de cojones mira miren amigos del palito que les hablamos la vez pasada cómo está de cargadito miren ahí están los cojones ¿ves? miren para hacer piscuchas para hacer tarea ahí están y vamos a subir por aquí miren aquí el palito cómo tiene mangos miren miren ahí está cargadito y bajito mira qué bonita está en la lomita sigo observando de esa loma que me gusta ahí están los manguitos bien sazoncitos pero vamos a subir aquí yo veo que por aquí cae algo es el norte está fuerte yo quiero mangos maduritos oscar más arriba vamos allá si es por la lucha vamos allá pues sí me acuerdo está reventado ¿qué vas a pasar? hey noes ¿cuándo vamos a ir allá al volcán? la revestación de naranja nomás pase esto y te alistas porque vamos a ir a tres naranjas allá arriba ¿oíste? porque hay que ponerle las pilas lo que no he visto es que no las han volado ajá no, Nancy ahorita no hay no, no en los cuadros están ahí ahorita no hay aquí sí se respira aire puro amigo miren amigo allá va miren el conejo no sé si lo vieron no sé si lo vieron Gracias.